Música Porque no cuelgas la voz, adiante en este combate Corazón comparte, con razón mi parte Por pasión mi arte, expresión brillante Yo y mi yo de antes encontro al cualquier por amor me mate Una paparte, Ronald con mi plan, me Gumitón gigante Antes que digan algo, que sea interesante Llamas y en estos 200 canciones y 500 puerros La música es mi droga relajante, historia apolita, le pongo finales feo No conociste a Julieta cuando envenenó a Romeo Hoy tienes en los dedos y en mitad de este jaleo Me quieres decir la verdad, pero no te crees Una cosa es ignorar y otra es ser un ignorante No es lo mismo hablar por hablar que hablar por no escucharte No es lo mismo apuntar que apuntar y dispararte Y aunque pareciese lo mismo, no sería como antes No sientes el infierno, el diablo debajo de tu carne La muerte ha venido, esa mente va a besar Me enamorado de la vida, me sentía extraño Me queda un engaño y dos perdaños pa' olvidarte Me acerco a mi tumba y mano Y si estaba mi familia estaba rodeado de ramos Si perdemos o ganamos, lo tragamos y nos fuimos El tiempo que perdimos te lo damos Conociste a D.R. y no a ti Entonces no conociste nada bueno de mi A D.R. ni de coña, te daría la mano a ti Y te daría las dos pa' que se hubiese más fácil Me traiciona Abono en esta zona, el luchador que lucha Por mucho que barricona Si ya sabías quién soy, que tengo la corona La parto y la reparto pa' que mi familia coma en este exilio He encontrado a mis colegas Que me apoyan por mi rapo en lo que hay Y no lo quiera Dices tan loco, búscate una loquera En cada base puta he encontrado una nueva